No hemos detectado nuevos casos de transmisión comunitaria en Nueva Zelanda. Hemos ganado la batalla, pero debemos estar vigilantes para mantenerlo así. Con estas palabras, la primer ministra de Nueva Zelanda anunciaba que el nuevo coronavirus había sido eliminado en el país insular. Las estrictas medidas de confinamiento, una de las más extremas del mundo, lograron reducir al COVID-19 al punto que en la última semana, el número de contagios se redujo a un solo dígito. Hoy día tenemos un solo caso confirmado de COVID-19 y hay cuatro casos probables. Nueva Zelanda tiene 4.794.000 habitantes. Han registrado 1.472 casos de contagios y 19 muertes. La primer ministra, Yacinda Arden, ha sido clara. La buena noticia no significa el final del total de nuevos casos del virus en el país. En China, utilizaron el método de eliminación. Y nosotros pensamos, bueno, si China pudo detener esta pandemia en el pic de la curva, nosotros podemos detenerlo con menos casos. Además, otros países en Asia están haciendo lo mismo con éxito. Pero, ¿qué es el método de eliminación? El primer caso de COVID-19 en Nueva Zelanda se registró el 28 de febrero pasado. A mediados de marzo ya tenían seis contagios. Fue entonces que se decidió cerrar totalmente las fronteras y que todo viajero nacional o extranjero realice una cuarentena por 14 días. Además del confinamiento obligatorio de toda la población por cuatro semanas. La implementación tardó solo tres días. Las medidas son bastante similares, cualquiera sea la estrategia que utilices. La diferencia está en qué tan intensamente y cuándo las aplicas. También se realizaron pruebas generalizadas casa por casa. Seguido de un rápido aislamiento de casos, rastreo y cuarentena para los infectados. Protocolos de higiene y distanciamiento social intensivo. Nadie podía dejar su casa a menos que uno de sus habitantes saliera a comprar alimentos, medicinas o acudir al médico. Con seguridad, los neozelandeses volverán a trabajar, permitiendo a más negocios y actividades recreativas abrir sus puertas en las próximas semanas. Hoy ya se aplica la burbuja de contactos. Un concepto que permite que la mayoría de empresas vuelvan a abrir, incluidos los restaurantes de comida para llevar. Además, los neozelandeses podrán tener contacto con un pequeño grupo de familiares o amigos cercanos, solo del mismo pueblo o ciudad. Eso sí, respetando siempre dos metros de distanciamiento. Las reuniones masivas están prohibidas. Los centros comerciales, escuelas y fronteras permanecerán cerrados. Lo que significa la apertura de la economía, pero no de la vida social. Los expertos coinciden que una de las claves para que el método de eliminación sea un éxito es el liderazgo firme y humano de Jacinda Arden, que en plena pandemia se redujo el sueldo. Hoy puedo confirmar que yo mismo, los ministros de gobierno y los jefes ejecutivos de servicios públicos, vamos a reducir nuestro sueldo en un 20% los próximos seis meses. Y si bien Nueva Zelanda no ha derrotado definitivamente al nuevo coronavirus, está más cerca de hacerlo que cualquier país del mundo. La receta, disciplina, orden y empatía de su población. Aplique un principio simple, actúe como si tuviera COVID-19. Cada movimiento que haga podría ser un riesgo para otra persona. Así es como debemos pensar ahora, colectivamente.